En el marco de los distintos operativos que sobrelleva la policía en procura de sostener esta cuarentena obligatoria, se detecta un vehículo en actitud sospechosa aquí en este punto de la ciudad. Al ser consultado por los motivos que lo hacían estar aquí a esos ocupantes, bueno, se ha podido determinar que no había razón valedera, no estaba dentro de las excepciones. Ni siquiera por numeración de DNI correspondía que hoy anduvieran circulando. Evidentemente estarían con algún fin no muy ilícito, por cuanto no dieron respuesta y no justificaron de otro modo, querer justificar al menos de su presencia aquí en esta zona. Identificamos y uno de ellos, los dos en realidad son conocidos en el ambiente policial, así que por ese motivo y ante la ausencia de documentación del rodado, se lo está secuestrando en este momento. Y a uno de ellos notificándolo del incumplimiento de la infracción al 205. Durante el mayor pico de la cuarentena no habían prácticamente hechos, eso hay que reconocerlo. Y ahora se notan algunas situaciones que son delictuales o cercanas a ellas. Es una consecuencia matemática directamente proporcional, ¿no? Más presencia de gente en la calle, se incrementan los delitos.